Atrévete a decir que no me quieres, que no te erizas todo si te toco Que ya no se enloquece tu cabeza, pensando en el abrazo de mis piernas Atrévete a decir que no te importo, y que tu piel se ha vuelto indiferente Al roce de mis labios por tu mente, mordiéndote cuando no estoy presente Que tu te vas a ir, piénsalo bien, que no soy yo tu sumisa mujer Que tu te vas a ir, piénsalo bien, amor, que si quieres volver ya no estaré Atrévete a pensarme en otra cama, atrévete a pensarme apasionada Atrévete a besarme y luego vete, si es que te atreves Si es que tu te atreves Atrévete a pensarme en un instante Bañada en un sudor, que no es el tuyo Después pobre de ti, si te arrepientes Cuando me importe poco, lo que sientes Que tu te vas a ir, piénsalo bien Que no soy yo tu sumisa mujer Que tu te vas a ir, piénsalo bien, amor, que si quieres volver ya no estaré Atrévete a pensarme en otra cama, atrévete a pensarme apasionada Atrévete a pensarme enamorada Desbordando volcanes con un nuevo amante Atrévete a pensarte sin mi fuego Atrévete a pensarte sin mi cuerpo Atrévete a pensarte sin mi cuerpo Atrévete a besarme y luego vete, si es que te atreves Si es que tu te atreves Ahora quiero que me escuches Atrévete a dejarte si tu quieres Imagínate sin mi y verás que tu no puedes vivir así Atrévete a dejarte si tu quieres Seguro no te encuentras una como yo Como yo que sabe darte donde te duele Atrévete a pensarte sin mi cuerpo Atrévete a pensarte sin mi cuerpo Apúrate que estás a punto de perderme Atrévete a pensarte sin mi cuerpo 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 Pero ves, si es que te atreves Si es que tu te atreves ¡Gracias!